Así de que aquí estamos en otro video más amigos, nos encontramos acá en el precioso, preciosa librería acá en Nueva York Y miren, así es como está la librería acá amigos Así está de lleno el día de hoy, miren ahí, está completamente lleno de personas que han venido a mirar acá la galería, los libros y todo Miren, así es como está, miren ahí dice Public Library Miren amigos, se ve que aquí, aquí los encontramos en la librería pública Miren Así es como está aquí Esta es la librería Y este es, miren este, aquí no está abierto Aquí no se puede entrar Pero está lindo Miren, esta es la librería de acá de Nueva York Y así es como está, miren, así es como está aquí la librería, miren, un edificio precioso amigos Miren, 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 así está, de precioso acá no sé de qué, miren así, es como está qué precioso este lugar, mis amigos aquí nos encontramos caminando acá en la galería miren están haciendo una sesión de fotos y pues llegamos en el buen momento cuando ellos están haciendo una sesión de fotos acá como este lugar es público se ve que miren miren, así es como está grande este lugar está precioso miren, así está súper, súper grandísimo, mis amigos miren, este es un edificio grande acá en Nueva York miren, allá está la calle así es como se mira desde acá desde el tercer piso aquí la librería de Nueva York miren, así es como como está miren, está precioso el edificio es una belleza arquitectónica un edificio muy hermoso miren, miren, así, así es como está así de que desde acá aquí nos encontramos caminando en Manhattan y este nos encontramos con que aquí tienen abierto el día de hoy así es de que vamos a a mirar acá arriba a ver qué es lo que qué es lo que podemos mirar acá arriba así es como como están los baños allá y aquí miren ellas son modelos que andan haciendo en este una foto shooting y este si es de que así es como está miren cuántas personas han venido muchísimas personas están el día de hoy de hoy ¡Gracias! ... ... ... ¡Es so beautiful! You're going to perfect... ... ... Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info así es como está aquí la galería está bien lindo este edificio está bien precioso miren cómo está miren